¿Cuántos chilingueros es el sol? El general Francisco Villa, lloran al ver aquella tumba, donde descansa para siempre el general, sin un clave, sin flor ninguna. Solo hojas secas que le ofrenda el vendaval, de sus dorados nadie quiere recordar, que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua. Solo las aves que golpean sobre el parral, van a llorar sobre la tumba abandonada. Solo uno fue, sin olvidado, hace un sepulcro, una oración a murmurar. Amigo fiel, o algo en soldado, trabo su tumba y soy presente general. Cante chilingueros y se ensomple sin parar, y que sus dinos llegan en la serranía. Ay, cuando vuelen bajo el cielo del parral, lloren conmigo por aquel Francisco Villa. Adiós, 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 sus abecías. Adiós, 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 adiós. Yo también quiero recordarle a mi nación, así hay en Parra. Descanzadillas, en el regazo del lugar que tanto amó. ¡Gracias!